Pues en ese día de Aragón el presidente del Ejecutivo Autónomo hizo un repaso de la situación de la comunidad, de la economía en Aragón. En Aragón, noticias uno de esta casa. La Expo será un impulso determinante para el futuro del turismo, que es una actividad con mucho futuro y muy importante en la economía de nuestro país. Bueno, pues la Expo es un gran spot también para el turismo y para la economía del conjunto de nuestro país. Huesca y Teruel también, Huesca y Teruel incluidos. Tenemos una economía ya diversificada que nos permitirá con los proyectos actuales, con la Expo, con los proyectos que acompañan a la Expo, superar este bache que será profundo pero corto en el tiempo. La solución permanente también para Barcelona es buscar agua, desalar agua del mar. Esas nuevas propuestas, en gran medida para Barcelona, para Cataluña, para todo el levante español, han surgido desde la comunidad autónoma a propuesta de la comunidad autónoma de Aragón. Queremos comprometer a nuestros vecinos franceses con las conexiones por el Pirineo. Por eso las hacemos en Zaragoza y por eso vamos a intentar dar un impulso, dar un empujón a nuestros vecinos, a los franceses.